¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba borracho cuando bailó sobre el tanque. Y con el forescore. ¿Te lleva a la parientilla a comprar? Yo prefiero ir a los sitios en bici o en kickbike. ¿En qué? ¿Es el aviso de mujer al volante? Me juego mi trabajo. ¿Y qué me traes a casa? Un mochilero octogenario. ¡Muchas gracias! Has estado educándote 17 años y no sabes nada. Tengo tres hijos. Soy una madre, no una parientilla. Cualquier cosa menos eso. Lisa está cabreada. Está en modo Margaret Thatcher. Hoy en día todos tienen prisa. ¿Tú hacías eso con mamá? La leña no se corta estando sentado. Hace falta parar un poco. Para ver lo que de verdad importa en la vida. ¡Eh! Niro, oa! Niro, oa! Niro, oa! Niro, oído. Niro, niro, oad. Niro, niro, oído. Niro, ascollo. Niro, o bedroom, el pojo. Niro, oído. Niro, oído. Gracias.